Bueno, yo simplemente quiero decir un mensaje muy bueno. En primer lugar, quiero agradecer y reconocer la unidad de todas las asociaciones agrarias, que siempre será, pero en este caso sí. Que esté representada aquí la COA, la UPA, la SACA y la cooperativa, eso es un síntoma evidente de que el sector, por encima de las diferencias que pueda tener, hay un malestar generalizado. Y todo lo que se consiga con la unidad de todo el sector va a ser siempre mucho más rápido, más productivo, cada uno trabajando por su lado. Tercero, primero que quiero reconocer, la unidad de todas las asociaciones agrarias, que esté aquí hoy, a TACA y UPA, que son las dos que trabajan en nuestro municipio y que tienen las cooperativas, y también a la OPA, que tiene la ciudad que tiene el agricultor. También quiero reconocer y agradeceros el ejemplar comportamiento que ha tenido hoy el colectivo en Alcalá, ha habido vuestra marcha, hasta que allí tiene que cumplir horario. Y aquí quiero también agradecer a la Policía y Guardia Civil por toda la colaboración, porque la habéis tenido de vuestro lado, para que hagáis la protesta. Una protesta histórica en Alcalá, yo creo que es una trasturada de más de 100 vehículos, aquí nunca se había visto, y eso demuestra que realmente el campo está en una situación extrema. Con el doble del gasoil agrícola, incremento del 100% prácticamente en un año. Los fisiosanitarios incremento del 30-40%. Si nos vamos a los piensos, igual, estamos babonos. Nos estamos yendo a un incremento de cortes que luego vosotros no lo podéis repercutir en el precio de vuestros productos. Es decir, ¿para qué sirve? Porque aquí está a 3,5 y ahora resulta que los cortes de producción se los disparan. Para eso, prácticamente, no estamos haciendo nada. Aquí el agricultor tiene que tener la garantía de que cuando trabaja va a recibir salario, como cualquier trabajador, porque no tenemos que buscarlo y tomar. La persona que trabaja sabe que aquí no van a tener un salario. O sea que la agricultura ahora mismo es difícil porque se la están jugando con todo como está el tema de la explotación. Nosotros en el ayuntamiento también lo estamos sufriendo. Fijaros que a lo arreglar un cariño, antes nos cuesta valía, ahora nos cuesta 15. Con el mismo dinero hacemos menos costas. Y en el ayuntamiento también estamos sufriendo esta situación. Entre las medidas que vienen ahí, es muy apropiada la rebaja del IVA. ¿Por qué? Porque el gobierno ya en el mes de mayo había recaudado todo el IVA que esperaba para el mes de diciembre. Ya en el mes de mayo había recaudado todo el exceso de IVA del 2021. Es decir, los 20.000 millones de euros que esperaba tener diciembre ya los tenía en mayo. Por lo tanto, imaginamos la recaudación que va a tener el gobierno este año. Esa recaudación es un dinero que está recibiendo de una forma injusta. Está recibiendo el más al esfuerzo de vosotros. Esa recaudación es la que tiene que revertir, aceptó en forma de ayuda, de préstamo a interés cero. Eso es lo que se está reivindicando en el manifiesto que desde luego nosotros apoyamos. Esperemos que esta crisis sea lo más breve posible. Aunque veo difícil que muchos costes de producción bajen. Pero esperemos que la administración sea sensible. El ayuntamiento sabéis que lo tenéis de vuestro lado. Y una cosa que quiero aclarar antes. Estamos aquí, la alcaldesa de Freyley y yo. Esta concentración, sabéis que es comarcal. Se han hecho concentraciones comarcales. Aquí también estaban convocados a diputores de Castillo, de Alcaudete. Y quiero decir que si han faltado alcaldes es porque Diputación ha convocado un consejado alcalde hoy. O sea, Diputación ha jugado una baza bastante fea que es convocar a los alcaldes y a los 97 alcaldes para evitar que vayamos a las contestaciones. Castillo y yo hemos venido aquí a apoyaros. Entonces estáis un consejado de alcaldes que nos convocó para evitar que estuviésemos aquí. Pero bueno, esas son las cosas que a veces no nos gusta ver en torno a esta situación de protesta. Mucho ánimo, mucha fuerza y desde luego aquí nos tenéis para ayudaros con cualquier tipo de protesta, cualquier cosa que queráis. Nos tenéis a disposición de ayuntamiento. Mucha fuerza a la agricultura que es la base de Alcaudete.